La empresa Global Air, dueña del avión que sufrió un accidente en La Habana, Cuba, el pasado 18 de mayo, informó que las causas del desplome de la aeronave fueron provocadas por un error en las maniobras por parte de la tripulación. En un comunicado, Global Air señaló que luego de obtener los datos de los registradores de voz y vuelo del avión accidentado que dejó como saldo 110 personas muertas, se concluyó que la tripulación despegó la aeronave con un ángulo de ascenso, muy pronunciado, creando una falta de sustentación que trajo como consecuencia su desplome. El avión accidentado, un Boeing 737, era arrendado por la compañía cubana de aviación, cayó luego de despegar del aeropuerto internacional José Martí, en la ciudad de La Habana. Al momento del accidente, 113 personas iban a bordo del Boeing 737, de las cuales 110 murieron minutos después del desplome y otros tres fueron trasladadas en estado crítico al hospital Calixto García, ubicado en la capital cubana. Global Air acusa irregularidades en investigación de acuerdo con la empresa, debido al entorno mediático de 12 ex empleados, que tienen un compromiso legal económico con Global Air, motivaron a que la Dirección General de Aeronáutica, procediera a suspender las operaciones de la compañía sin tener sustento alguno. Además de la suspensión, Global Air informó que se enviaron a 22 inspectores para que realizaran una verificación técnico-administrativa extraordinaria mayor, con una duración de 27 días en los que, aseguró que la empresa aportó lo necesario para que la autoridad aeronáutica pudiera verificar los estándares de seguridad con los que opera. Sin embargo, señala, a pesar de proporcionar la información solicitada por la Dirección General de Aeronáutica, Civil, hasta la fecha esta no se ha pronunciado, pese a la insistencia de la empresa, lo que calificó como, ilegal. Se considera oportuno resaltar que tanto la suspensión de actividades de la empresa, así como la verificación técnico-administrativa mayor extraordinaria se hicieron ilegalmente y que dichas circunstancias ya se hicieron del conocimiento de las instancias jurisdiccionales, a través de las acciones legales correspondientes para posteriormente determinar las responsabilidades de los funcionarios que cometieron estas flagrantes violaciones, detalló.Globaler lamentó que por el fallo humano perdieron la vida 110 personas, y por la incompetencia y mala fe de cuatro funcionarios y dos extrabajadores están matando los sueños y empleos de 70 familias. Comunicado a la opinión pública, pic.twitter.com barra autica goza, globaler, arroba global likes, julio 16, 2018. Más noticias en un estado mexicano podrá contener al crimen organizado. Teña Nieto da Norte reporta ilesos a colaboradores tomados como rehenes en Hermosillo graban a avión accidentado tras despegar en La Habana. Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Jóvenes protagonizan riña en un antro de Veracruz Dos grupos de jóvenes protagonizaron una riña en el antro franco ubicado en Veracruz. El mandatario Miguel Ángel Llunes informó que la Fiscalía General Clausur o el Frank Club y es investigado por perversión de menores del Universal Trump sobre encuentro con Putin. Fue un buen comienzo el encuentro entre los dos mandatarios, que estaban acompañados únicamente por sus intérpretes. Duró dos horas y diez minutos, es decir, 40 minutos más de lo previsto el Universal crean Cerebro Digital del 68 la Iniciativa Colección M68. Ciudadanías en Movimiento Ciudadanías en Movimiento contiene el Archivo Histórico del Universal y de instituciones como la UNAM, IPN, Ibero, Colmex y el Archivo General de la Nación El Universal Uncancelar 00051 Configuración desactivado HDHQS de lo graban avión accidentado Tras despegar en La Habana graban avión accidentado tras despegar en La Habana El Universal ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar Próximamente jóvenes protagonizan Riña en un antro de Veracruz El Universal 044 Trump sobre encuentro con Putin Fue un buen comienzo el Universal 030 crean Cerebro Digital del 68 el Universal 1 49 Las empresas siguen invirtiendo con AMLO El Universal 1 45 Disturbios en Francia empañan festejos tras campeonato en el Mundial El Universal 1 44 El Cisen me seguía, iban al cine conmigo AMLO El Universal 1 4 Niños Tailandeses son Ranabuso que murió durante operativo de rescate El Universal 037 Niños tailandeses son Ranabuso que murió en su rescate El Universal 053 Griezmann y Pogba recuerdan a México en su festejo El Universal 027 detienen a activistas de Pussy Riot que protestaron durante la final del Mundial El Universal 1 23 quedó extasiado y muy feliz con este Mundial El abogado pateador El Universal 1 20 Rusia 2018 cumplió con las expectativas El Universal 1 42 desde 1998 El fútbol si juega el francés Enrique Veas El Universal 1 36 Ha nacido una Francia renovada José Inforzán El Universal 1 34 Francia fue el equipo que tuvo la contundencia Gustavo Calderón El Universal 1 3 Franceses festejaron en el Ángel El Universal 057 Siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos ¡Suscríbete al canal!